Cuidado, medio metro, se desbarata las caderas, mírela Toda ni yo saber que se hizo una lipo de garaje No le da ni vergüenza la chanda mugrera esta Al menos en una lipo de garaje No estoy poniendo boletas en una esquina como usted, grilla Calle usted la jeta que pare una yegua ahí con los labios todos creándolo, no da ni vergüenza Venga más bien, cómpreme una boletica del chance, lambona, ¿no es que tiene mucha plata? Tira flaca, mentira, venga Uy, como está toda bonita, ¿no? Con esas pestañas postizas ¿Qué numerito le pongo? Ay no, yo no tengo plata, soy pelada, se me ha estado muy duro ¿Cómo así nos la han llegado clientes? Porque ya todo el barrio sabe que usted la paga de tan duerdo Ya no me calle, yo no me calle, entonces cómpreme la boleta Bueno, no, no sé cualquiera Ah bueno, le haré el 45, yo mañana paso por la plata Háganla ver, póngame juiciosa a la argolla, pero cobre A la orden de chance, chance, cómpreme la boleta Suelte todo lo que tenga, ya ¿Cómo así que suelte todo lo que tenga mis problemas? Gracias a Dios De la boa, los objetos personales ya Ay no papito, yo objetos personales los traje, todo eso de que voy a la casa Es que me entregue eso ¿Cómo así que le entregue eso? Salió Roskelio, no, no me va a comprar la boleta ¿Qué le pasa, boba? ¿Cuál boba, cuál boba? ¿Están bobando o qué, parcero? Usted, de saber que era usted ni la hubiera tocado Qué pereza encontrármela por acá Ay, como está día acabado, desbaratado, ojeroso Miren, los niños y no muerdas, parece un perro viejo ahí Pero claro, como así son todos los hombres No valoran las mujeres que tienen en casa No, miren, dejó de comer pescado pulpo Por ir a comer carne de chulo No era vergüenza la mujer era esta Pues la verdad sí me da vergüenza que sepan que estuve con usted Yo no sé yo cómo era tan puerco Y cómo le dicen ahora la nadadora Nada por delante y nada por detrás No puedo creer, tú se muestran de así, Yargil Oye, ¿me va a comprar un chance o qué? A ver si se gana algo en la vida, ¿no? Y de pronto puedo estar pensando en volver con usted Sin que me lo esté pidiendo A ver si se gana otra vez, vea Esta mamacita, mire, 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 mire Mire lo que se está perdiendo, Yargil, usted o yo Por haberme cambiado por otra Pues apúnteme un chance ahí entonces Bueno, le va a dar el número Pero me lo fía Ay, ya, ya, ya Cansón que le va a dar el número 69 Así como lo hacíamos ustedes ellos, ¿acuerda? Por recuerdos malucos A la orden, el chance, el chance Llega el premio mayor Siga la lotería ¿Qué quiere? Que estoy ocupada Venga, mi amor ¿Me va a comprar un chancecito que estoy vendiendo o qué? No, no, yo no tengo plata ahorita para comprar chance Ya que no compra el chance Por lo menos páguenle a una odontóloga Para que le pegue esos dientes Ay, no, mentira, mami Cómprase un chance Apúnteme, pues, hay uno Pero que sea el ganador Y me lo fía Yo se lo fía, pero me paga Oye, hoy le voy a apuntar el número doble cero Para que quede así redonda como usted Tome, tome, tome esa boleta, canzona Papi, papi, venga Uy, ¿para dónde va tan lindo? A una cita médica Venga, qué bonito ese peinado que se hizo hoy Olé, venga, me va a comprar un chance No, no tengo plata Ay, no se hacía Yo le voy a apuntar este numerito Y se me lo apaga, hágale Pero es que no tengo plata Ay, se me lo apaga, hágale Ah, bueno, bueno Qué número, vamos a la cita médica, hágale A ver si le ponen pelos en esa cabeza Eh, eh, eh Aló, mamá ¿Cómo que se cayó? Ya voy en camino Plata, mami Aló, aló, aló Ay, no hay señal ¿Qué fue lo que pasó? Mami, venga, no No, no Mami, mami, la plata del chance Mami No vengo la plata del chance Placa Placa Chau 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 Gracias por ver el video